Así puede dar la bienvenida a José de Lagasca, el secretario anticorrupción. Señor de Lagasca, desde el Estudio Central de Televisentro, le saluda Roberto Álvarez Vandenberg, un placer saludarle en este día miércoles. Cuénteme cómo están las investigaciones del caso Mascarillas. Adelante. Roberto, ¿cómo estás? Muy buenos días. Encantado. Le doy un saludo aquí a usted y a todas las ciudadanías de la ciudad de Manaví, la provincia de Manaví, la ciudad de Puerto Viejo. Estamos acá haciendo labores de coordinación para toda la provincia que necesita el COE provincial, ¿no? Hay muchas cosas que hay que hacer y que en esta pandemia todos tenemos que arrimar el hombro y un poco hacer nuestras funciones, pero hacer un poco más también en pro del país. Sin duda hay mucho trabajo, así que... Muchísimas. ...senhorabuena todos a empujar este barco que se llama Ecuador. Bueno, vamos directamente a la pregunta, señor de Lagasca. Correcto. Bien, bueno, las investigaciones ya de alguna manera respecto al caso concluyeron. Habremos abierto otras también. También estamos siguiéndole el hilo, algunas pistas, alguna información que nos ha llegado luego de la presentación del informe, luego de la presentación de los resultados a la Fiscalía. A propósito de todas estas contrataciones, ¿no? Al parecer no sería esta una contratación aislada, sino que pertenecería a un tráfico oscuro de contrataciones que se dan en el sector público. Entonces estamos nosotros también siguiendo la pista de eso. No nos olvidemos que muchas de las compras que se realizan en el Seguro Social se hacen de manera centralizada por hospitales, aunque en este caso, de la contratación por emergencia que se hizo de las mascarillas y otros insumos, fue una compra centralizada. Quiero explicar un poco en qué consistió la actuación de la Secretaría Anticorrupción en este caso. Nosotros una vez que recibimos una alerta que consideramos de alto impacto de un caso de envergadura nacional en un momento tan delicado y sobre la materia que se trataba, actuamos inmediato. ¿Qué fue lo que sucedió? Hoy implementamos una unidad de integridad y anticorrupción emergente para que se sitúe en el IES y revise directamente de primera mano todo el expediente, el proceso de contratación de estas mascarillas. Toda la unidad de investigaciones estuvo al tanto y pudimos sacar un trabajo muy, muy documentado, muy minucioso sobre todo el proceso de contratación. Lo que encontramos ahí, un poco, ratificaba las sospechas ciudadanas y ratificamos las sospechas que tenemos todos. Definitivamente nosotros pudimos concluir que el proceso no se realizó con observación de las estrictas normas de legalidad, de los reglamentos internos y de las propias resoluciones del IES. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la autoridad máxima del IES y quien es el representante legal, quien tiene la facultad de contratar, es el director general según la ley. Pero sin embargo él no puede hacer todas las cosas que quisiera porque tiene un órgano colegiado encima que se llama el consejo directivo y por ley él tiene un techo, un techo para contratar. Ese techo se determina de acuerdo a las propias resoluciones del IES con un coeficiente que se calcula sobre la base del presupuesto nacional del Estado de cada año. Si usted revisa el presupuesto general del Estado para el año 2020, que está inclusive publicado en la página del CERCOP, es en números redondos 35 mil millones de dólares. Correcto. Si usted multiplica el coeficiente, que es el 0.000020, usted va a tener que el número máximo para contratación del director general sin autorización del director era de 7 millones en números redondos. Esta contratación, de la cual al momento de iniciar el proceso y que solamente duró un día, sobrepasaba ese monto, era estar bordeando los 10 millones de dólares. Eso hace entender que definitivamente el director general requería para esta contratación, para que tenga validez, esta orden de compra, una autorización del consejo directivo que jamás fue solicitada. Eso, por decirle algo ya que llama poderosamente la atención. Ya. Luego, ya en la médula, ya en la médula, ¿qué es lo que encontramos? El proceso, como dije, duró menos de 24 horas. El tiempo que se dio a los oferentes para que se realizaran, para que pudieran presentar las ofertas, fue de 3 horas con 56 minutos. La cantidad de oferentes a los que se les pidieron las ofertas fueron muy pocos y nosotros pudimos detectar inclusive que habían correos repetidos, pero que pertenecían a los mismos oferentes. O sea, todos estaban cruzados. No necesariamente en eso lo pudimos detectar, pero sí, ya voy a explicarlo. Finalmente, revisamos las ofertas. Ciertamente todas estaban con precios muy elevados. Había una oferta que tenía mejores precios que lo que tenía la compañía que ganó, pero sin embargo no presentaba todos los ítems. Lo que sí nos llamó la atención es que no existían precios bases, precios de referencia, ni que tampoco se realizó un estudio detallado, pormenorizado, de un cotejo de los precios y un análisis de los precios de mercado. Y hay que entender que en las contrataciones de emergencia ciertamente se simplifican estos procesos, se eliminan muchos de los pasos que se realizan si no fueran en estos procesos de emergencia o estas contrataciones emergentes, pero en cambio se eleva el nivel de responsabilidad de los funcionarios para que escojan las mejores ofertas. Nosotros no podemos determinar que eso ocurrió, por el contrario, si nosotros realizamos un estudio de quién fue la compañía que ganó, podemos observar, como lo ha visto la ciudadanía, que es una compañía que en su objeto social, tiene un objeto social múltiple en la en la subprendencia de compañías, consta que te dedicaba a la venta de alimentos, pero no era la única la única actividad. Tenía varias actividades. Eso no es lo que llama la atención. Lo que se llama la atención es que esta compañía permaneció en inactividad hasta el año 2019. Durante los seis últimos años no tenía ningún pago de impuestos por ninguna actividad económica. Y se reactiva recién en septiembre del 2019 y empieza a realizar contrataciones, lo que detectamos una sola en este año. Y luego esta contratación por 10 millones de dólares. ¿Cómo esta compañía pudo haber tenido la experiencia, la estructura, el músculo económico, el perfil para estar al frente de una contratación de este tipo por un monto de 10 millones de dólares? Llama muchísimo la atención. Lo que detectamos es que existía, existía a través del análisis que nosotros pudimos hacer, una relación por intermedio de los proveedores con otros varios de los oferentes que también presentaron las ofertas. Entonces, esto luce como un proceso turbio, como un proceso que, insisto, no se realizó con las con las debidas, digamos, restricciones y con el debido cuidado al que se debe tener cuando se estalfe al pie de los recursos públicos. Señor secretario, ya investiga todo eso. ¿Cuántos funcionarios están en el IGO? Bueno, nosotros presentamos la alerta a quien le corresponde determinar su responsabilidad penal, es a la Fiscalía, presentar a la Justicia y luego a la Contraloría. Nosotros lo que hicimos fue todos los hallazgos que tuvimos y los presentamos a la Fiscalía, a la Contraloría y a la Suprendencia de Control del Poder del Mercado, a quienes les pedimos que intervengan también precisamente por las alteraciones de estos precios y de las ofertas, ¿no? problemas de competencia, etcétera, etcétera. Entonces, ¿quiénes son los responsables funcionarios en particular? Bueno, los que estuvieron involucrados en el proceso de contratación deberán rendir cuentas ante la Justicia, eso es lo que nosotros podemos analizar. Y pudimos hacer un detalle de cuáles eran las competencias y cuál fue la participación que tuvo, digamos, cada uno de ellos en esta contratación. ¿Pero ya están detectados? ¿Ya sabemos quiénes son? Sí, 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 eso está plenamente determinado en el informe, ellos y los oferentes y todas las cosas que están relacionadas directamente con esta contratación emergente. En este caso, señor secretario, hay varios involucrados, no hay un solo responsable. No podría afirmar eso, la determinación de responsabilidades, insisto, no le compete a la Secretaría Anticorrupción, eso le compete a las autoridades de control, como por ejemplo la Contraloría y la Fiscalía. Lo que sí sabemos es que ya Fiscalía ha decidido formular los cargos, se está solicitando la formulación de cargos, pero todavía no sabemos contra quién ni por qué delito. Yo iba a preguntar eso, contra quién. Me llamó la atención algo que dijo al inicio, señor secretario, que a partir de esto hay que investigar todo lo que ha contratado el IES en esta emergencia. ¿Hay datos de que hay más corrupción? No dije exactamente eso, pero sí, nosotros estamos revisando absolutamente las contrataciones que se vayan a hacer en este periodo de emergencia, no solamente por el IES, y ellos nos lo han pedido también, sino también por el Ministerio de Salud Pública. Es necesario ponerle claro a la ciudadanía. No vamos a permitir que ningún solo centavo destinado a la salud a detener esta emergencia sea destinado a las manos negras de la corrupción, eso que quede claro. Pero sí, estamos nosotros, pese a que no es nuestra función actual como una suerte de control previo, estamos ciertamente revisando estos procesos de contratación para que no llegue a pasar lo que pudo haber pasado si no se detenía esa orden de compra. ¿De cuántos millones estamos hablando que sería, en este caso, la defraudación al fisco? ¿En qué caso, perdón? ¿En este, en este, en este, en este mascarita? ¿Cuánta plata sería lo que encontraron ustedes? ¿La diferencia del dinero? No nos olvidemos nosotros que aquí, por la actuación del Consejo Directivo, se detuvo esa contratación y no se llegó a firmar el contrato, más allá de que ya había la adjudicación y había la inscripción. Increíble. Pero nosotros creemos que sí, hubo exceso en los precios, eso es un poco delicado de determinar porque ciertamente en esta época los precios pueden estar modificados por las necesidades mundiales, pero una cosa es que existan alteraciones en los precios en la ley de oferta y la demanda y otra cosa es que exista una clara intención de entregarle un contrato a una persona determinada con evidentes sobreprecios, ¿no? Esas son cuestiones diferentes, ya la justicia tendrá que pronunciarse. ¿De cuánto? Bueno, en cada ítem nosotros determinamos que había una elevación en, 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 en los montos, ciertamente el de caso de mascarillas y el de visores eran elevaciones bastante considerables, como lo ha visto la ciudadanía, ¿no? Si, si el, el, el precio de mercado estaba alrededor de los cuatro dólares en el peor de los casos, en el máximo de los casos, la contratación se pretendía, pretendía ser por doce. Pero hemos recibido, por ejemplo, ahora que estoy acá en, en Manaví, hemos recibido las alertas de, de cada uno de los, de los hospitales que han tenido que proveerse de insumos para atender esta necesidad. Me refiero, por ejemplo, al hospital de especialidades de Puerto Viejo, al hospital, eh, de, eh, Verdi y Ceballos, de aquí de, 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 de Puerto Viejo también, y algunos otros, que sí nos comentan cómo los precios de la mancarilla se ven elevados, eh, pero que en algunos casos ellos decidieron no comprar porque evidentemente se notaba que no existía el mejor escogimiento del precio a raíz de, 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 durante esta situación. Entonces, eso, eso es necesario destacarlo, cómo el funcionario, el servidor, debe de precautelar por el buen uso de los recursos. Sin duda. A pesar de esta emergencia, y es algo que quiero, quiero dejar en claro y quiero enviar un mensaje. Estamos en un momento de emergencia mundial, estamos ante una situación de, 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 de sanidad, de una emergencia sanitaria. Este no es el momento para que los, la empresa, la empresa privada piense que es para lucrar, ¿no? O que para, o para especular. Este es un momento para servir, para ayudar, para ajustar los precios y para que las personas eleven su nivel de conciencia. A mí me da muchísima pena que mientras estamos tratando de luchar contra la pandemia del COVID, debamos de también activarnos para luchar contra la pandemia de la corrupción. Es verdad. Señor secretario, me da un abrazo grande. Gracias por el trabajo. Gracias por contarnos cómo va todo esto. Yo comparto lo que usted dice. Increíble cómo las personas son indolentes y quieren pescar justamente. del problema que tiene el Ecuador. Fue el secretario anticorrupción, José de la Gasca, acá, compartiendo un poco de lo que ya la opinión pública está al tanto. Un abrazo grande a Yema Navi y cuídese, señor secretario. Gracias, Roberto. Sí, lo haremos igual a ustedes. Lo propio.